Hola amigos, soy el Dr. Guevara y en este video les voy a enseñar adentro de una máquina de resonancia magnética. Muchas personas me preguntan, doctor, tengo dolor de cuello, dolor de espalda y no sé qué estudio necesito. Yo siempre recomiendo la resonancia magnética porque es la más específica y ve también los problemas de discos. Los rayos X solo enseñan los huesos y eso no va a enseñar si tiene un disco herniado. Por eso la resonancia magnética es el estudio más preciso que nos va a dar un diagnóstico más preciso también para saber cómo tratar su problema. Entonces ahora vamos adentro de la máquina de resonancia magnética. Aquí estamos con el técnico de la resonancia magnética, Luis, y él nos va a enseñar cómo funciona la máquina. Esta máquina se usa para problemas en la columna, como los discos herniados, también en las articulaciones, como los hombros, las rodillas, caderas, etc. Luis, enséyanos cómo funciona esta máquina. Sí, la resonancia magnética no usa radiación como el CTI o la radiografía. La máquina hace imágenes bien detalladas de las articulaciones, de la espalda, y puede mover exactamente la lesión para que el Dr. Guevara le pueda tratar mejor el plan de tratamiento. Pero cuando venga el paciente yo me siento y cojo la historia para hablarle al radiólogo. ¿Qué le pasó? ¿Dónde le duele? ¿Cómo fue la lesión? Y en ese entonces cojo historias también de si usted tiene algún metal en el cuerpo. Siendo un imán, no quiero poner a nadie en el cuarto. Sí, adentro de ahí si tienen un implante de metal en el cuerpo. Exactamente. Así que cuando, antes de entrar, tomo la historia y pongo la información en la computadora. Y en ese entonces entramos al cuarto para hacer el examen. Insolente. Entonces ahora lo que vamos a hacer, yo me voy a meter ahí en la resonancia magnética al tubo para que vean exactamente cómo es el proceso de cuando un paciente llega y se mete adentro ahí para el estudio. Vamos a ver ahora. Exacto. Bueno, entramos de aquí donde está la máquina. Le digo al paciente que se acueste, boca arriba generalmente, para hacer las espaldas, la espalda baja, torácica, cervical. Si el paciente viene, se acueste a boca arriba. Muy importante que no se vaya a mover durante el examen. Le pongo la almohada esta abajo de la pierna para quitarle la presión bajo de la cintura para estar más cómodo. Le doy tapones para los oídos porque hace un cierto ruido para poner al paciente más cómodo. Y es entonces subimos. Yo me mantengo aquí hasta que el paciente está bien cómodo. Le doy. Si el paciente está un poco claustrocovico, tiene ansiedad, le voy a dar un... Este es una bombilla. Una bombilla es una alarma. Si quiere parar el examen y salir, la aprieta, enseguida para el examen y sale. Pero así entramos. Marco el área donde va... Vamos a estudiar. Para ponerlo en el centro de la maturita. Entramos. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. En ese entonces salimos. Yo vengo aquí a la computadora. Y estoy en comunicación constante. Estoy viendo el paciente y estoy en comunicación con él. Doctor, ¿está bien? Todo bien. Todo bien. Así que yo no puedo oír y él me puede oír a mí. En ese entonces empezamos el examen y yo mantengo contacto con el paciente. Hasta cuando termine, remotamente lo puedo sacar, no tengo que entrar. Y ahí me mozano. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Ahí lo tienen, amigos. Ahora ya saben cómo se ve el equipo de resonancia magnética en caso que su doctor les ordene ese estudio y saben qué esperar. Si les gustó la información en el video, no se olviden de darle los pulgares. También me dejan sus comentarios abajo en la descripción del video. Y no se olviden de visitar mi página. Gracias. 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 Gracias.